...por homicidio triplemente calificado, por haber sido cometido por un arma de fuego, por alevación y por abuso de su condición de policía. Luego de los hechos, el joven herido fue trasladado de urgencia al hospital, donde murió horas después. Bueno, y estamos con el papá de Lautaro, con Walter Saucedo. ¿Cómo le va Mario Masachés y Lorena Masi lo saludan? Gracias por atendernos allí en Santa Fe. Hola, buen día Lorena. Gracias a ustedes. Gracias por permitirme este medio. Bien, tratamos de contar los hechos como lo muestran las cámaras. Lautaro robó una billetera y la respuesta fue desproporcionada respecto al hecho que se cometió. Esto es lo que entiende la justicia, por esto esta acusación. Bueno, en primer lugar vamos a hacer una discriminación, una diferenciación. Lautaro tiene la intencionalidad del robo del tipo arrebato. La mujer se opone, va sobre una bolsa de papel que llevaba la señora, lamentablemente. Esta se resiste, le dice que no se le iba a dar. Lautaro desiste de su situación también, hace dos pasos para atrás, como vemos en el video. El video gira sobre su eje y trata de abandonar el lugar. Algo le da la señora y Lautaro estaba robando. No, no, sí, sí, escuche. Yo se lo digo porque seamos objetivos. Vamos a... Seamos objetivos. No, sí, seamos objetivos en el momento de decir, la intencionalidad de robo está, ¿sí? No la avalo, no la discuto, ni la comparto. Pero, para la fiscalía y para todas las personas que ven, ven que Lautaro desiste de la intención y quiere abandonar. La señora lo llama de propia voluntad y le hace... La señora le hace entrega de un dinero, una suma inferior a los 200 pesos de propia voluntad, porque se compadece Lautaro. Lautaro, toma ese dinero y se va, sin representar ningún tipo de peligro ni de riesgo para la señora que abordó, ni para nadie en esa circunstancia. ¿Solía hacer estas cosas, Lautaro, Walter? ¿Robar porque necesitaba plata? Nadie sabe, nadie, nadie sale del asombro, no yo porque sea su padre, sino nadie en el círculo que se movía Lautaro, que era una persona muy querida, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, en el ámbito de la iglesia. Es una situación que no podemos entender, no escapa a nuestro asombro y, lamentablemente, nunca voy a saber qué fue lo que lo motivó y lo llevó a tener esta situación, esta intención de cometer ese acto delictivo que, nuevamente repito, no comparto y no apruebo de ninguna manera, porque, como padre y valores que tengo y que les he inculcado siempre a mis hijos, como así también miembro integrante de las fuerzas policiales. Walter, ¿su hijo no tenía ningún antecedente de robo o de algún hecho como este? No, en absoluto, nunca tuvo ningún tipo de antecedentes, ni de hecho, ni de presunción, ni de nada que se le parezca más aún en el ambiente que se movía, que con la mamá siempre estábamos tratando de contenerlo y de supervisar. Si bien... Hablaron con los fiscales, Walter, apareció este video, se muestra esta cuestión de la alevosía, esta cuestión del exceso, ¿no?, por parte del policía. No solo en no dar la voz de... Bueno, tiene una triple acusación por homicidio. Sí, nosotros estamos en contacto con la fiscalía, me brindó asistencia la Secretaría de Derechos Humanos, que está aquí presente en Santa Fe, como así también el CAJ, que es el Centro de Asistencia Judicial, y estamos trabajando en equipo junto con la fiscalía, ¿sí?, la cual están siendo todo investigado, todo está perfectamente trabajando y, bueno, los fiscales están haciendo todo lo que está a su alcance para tratar de ver qué es lo que se va a resolver con el señor Olivares. Walter, usted es policía, ¿no? Sí, yo soy miembro de la fuerza policial y dependo de la unidad regional 1, momentáneamente. ¿Y lo conoce a este policía que apuntó y mató a su hijo? Sí, no tenía una relación con él, ¿sí?, si bien yo tengo 13 años, casi 13 años en la fuerza, y él es una persona que tiene más de 20 años, y nos hemos cruzado cuando él ha estado prestando servicio acá en la unidad regional 1. ¿Y él se comunicó? Nunca estuve bajo su mando, nunca, nunca erradiqué ningún tipo de denuncia, como se había dicho en algún momento, y nunca tuve ningún tipo de entredicho, ni altercado, ni con él, ni con ninguna persona dentro de las fuerzas policiales. Ajá. Y después de todo lo que pasó, teniendo en cuenta que son colegas, digamos, o están en las fuerzas policiales, ¿hubo algún tipo de comunicación entre ustedes? No, para nada, porque como es un hecho donde hay involucrados dos personales que son miembros de la fuerza, se trata de preservar tanto al imputado como al padre de la parte de la víctima, ¿verdad? Entonces, no hemos tenido ningún tipo de cruce, más allá del que hemos tenido en fiscalía. Bien. Como integrante de la fuerza de seguridad, ¿qué hubiera hecho usted de encontrarse con un Lautaro? En ese hecho, que también me imagino que de entrada fue confuso, no sabría si estaba armado, si no estaba armado, ¿qué le habrá contado la señora? Nosotros no, el personal policial no puede contar con una cuota de suerte, como dijo Olivares, que él efectivamente reconoce en su declaración ahí en fiscalía, en los tribunales, que tuvo la intención de herirlo, pero no de matarlo, sino para que no abandone la escena de crimen. Nosotros, como efectivos y miembros de la fuerza de seguridad, sabemos que en primera medida el bien jurídico protegido por sobre todas las cosas es la vida humana. Sí. Las circunstancias, las circunstancias no nos interesan a nosotros porque no estamos para juzgar, sino para prevenir. Si el señor Olivares hubiese estado correctamente uniformado, nadie va a ir a robar donde hay un personal policial efectuando una custodia. Si el señor Olivares hubiese dado la voz de alto, la situación hubiese diferente.